Eliminado el pico y placa en particulares en el horario de 12 del mediodía a 2 de la tarde. La medida anunciada por el alcalde Dumec Turbay en su cuenta de X ahora solo contempla la restricción vehicular en particulares de 7 a 9 de la mañana y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Este viernes será día cívico para que la gente ahorre agua y energía. Así lo decretó el Gobierno Nacional para subir el nivel de los embalses que están en preocupantes estados, sobre todo los que surten a la ciudad de Bogotá como efecto de la sequía por el fenómeno del niño. Este 19 de abril es un día cívico en Colombia. Con estas características y hacia estos objetivos. Cuidar el agua. Simplemente cuidar el agua. Cartagena se suma a este llamado y mañana no habrá clases en las instituciones oficiales de nuestra ciudad. Hacemos un llamado también a las instituciones privadas para que se acojan a esta convocatoria con el propósito de reafirmar la solidaridad de la ciudad frente a este momento que vive el país. La ola de homicidios que bañó en sangre a Cartagena encendió las alarmas de las autoridades en Cartagena. Y es que 19 hechos de sangre en 18 días corridos del mes despiertan la crítica sobre la estrategia de seguridad Plan Titan 24 implementada por el distrito. Ante esto, su director responde por la efectividad demandada. Nosotros inmediatamente tomamos comunicación con los diferentes líderes sociales, con los líderes, con la comunidad en general, para que si tienen alguna información que sea útil para esclarecer, no solamente líderes sociales, sino la comunidad en general tiene información que pueda permitir esclarecer estos hechos tan lamentables. Pero también prevenir es fundamental y lo estamos haciendo en la articulación específicamente con las autoridades de inteligencia y policía judicial, quienes a su vez articulan y realizan los consejos permanentes de seguridad específicamente para prevenir el tema del homicidio y lograr esclarecer los hechos que se han presentado lamentablemente. Los alcaldes de Cartagena, Barranquilla y Medellín lideran la lista de los mejores calificados en la encuesta INVAMER, realizada en las seis principales ciudades del país, revelando altos niveles de aprobación ciudadana durante sus primeros 100 días de gestión. En los resultados publicados este miércoles, se evidencia que el alcalde de los cartageneros Ducmec Turbay ocupa el tercer lugar con un 76% después de Alejandro Char, el alcalde de Barranquilla, quien encabeza la lista es Federico Gutiérrez de Medellín. Sin embargo, el 60% de los cartageneros encuestados consideran que las cosas en la ciudad están empeorando. Actualmente, los mandatarios enfrentan desafíos diversos desde la gestión de crisis, como incendios forestales y racionamiento de agua, hasta la lucha contra el crimen, la corrupción en sus respectivas ciudades y, en el caso específico de Cartagena, Turbay se ha enfrentado a graves denuncias de estafas y casos de sicariato que siguen preocupando a la ciudadanía. Esta última es una de las tantas razones por las que el 60,7% de los cartageneros que respondieron a la encuesta de Invamer se sienten inseguros. La inseguridad, el desempleo y la falta de calidad y cubrimiento de los servicios públicos son los problemas que encabezan la lista de quejas ciudadanas en la heroica. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, también fue evaluado en la encuesta hecha por Invamer y ocupó el primer lugar, seguido por los gobernantes de Antioquia y Atlántico. El mandatario obtuvo el 65% de aprobación en su labor durante los primeros 100 días de gobierno. El Real Cartagena, equipo de fútbol de la ciudad, ha tenido un rendimiento de sacado cuando juega como local en el Estadio Olímpico Jaime Morón León. Según datos, su desempeño alcanza un impresionante 77% de victorias en este escenario. Su más reciente victoria 2x1 ante Real Zoaya, Cundinamarca, ha hecho que los oriverdes crezcan más en el proceso y se afiancen de una mejor manera en el torneo buscando el anhelado ascenso. A pesar de los desafíos que enfrenta el estadio, como las recientes intervenciones en el clamado y el nivel del terreno de juego, el equipo ha logrado mantener un alto porcentaje de éxito en casa. Esperamos que el proceso de recuperación del estadio, respaldado por la nueva administración distrital, culmine de manera exitosa para el bien del fútbol y el deporte en la ciudad. Canal Cartagena, junto a ti.